Luego de que a partir de esta semana se pueden realizar eventos sociales como bodas, 15 años, bautizos y demás eventos, la Arquidiócesis Primada de México reveló el protocolo que se debe seguir y respetar para la realización de dichos eventos. Entre las medidas sobresalen las siguientes y algunas ya conocidas. El aforo del 30% en los templos, no saludos entre los asistentes. Todas las ceremonias deben de realizarse en grupos pequeños. En relación a los bautizos, el sacerdote no puede tocar al bebé ni para dar la bendición, también conocida como la asignación en la frente. Se debe guardar sana distancia entre el sacerdote, padres y padrinos. En relación a las celebraciones esequiales o misas religiosas en honor a algún difunto, la Arquidiócesis Primada de México recomienda realizarlas en un espacio abierto con un máximo de 15 personas. En cada celebración debe haber el uso de tapabocas y mascarillas, gel antibacterial, toma de temperatura y sanitizar el lugar. Estas medidas son obligatorias. Meganoticias.